El Papa desde el Sínodo Amazónico ora y acompaña a los pueblos de Ecuador. Así lo expresó el domingo en el Angelus y lo reiteró esta mañana de lunes al iniciar los trabajos de la Asamblea Sinodal. Encomendemos a nuestra madre a los hermanos ecuatorianos que han sido muertos en estos días, heridos, perseguidos, presos. Que ella ponga paz y los acompañe en este momento de tanto sufrimiento, sobre todo entre los indígenas del Ecuador. A partir de estas palabras del Obispo de Roma, todos los creyentes en Ecuador, en la Amazonía y en el mundo estamos llamados a coger sus palabras. Insisten desde la directiva de la red eclesial panamazónica Repam. En Roma, desde nuestra canoa, seguimos orando por la paz del Ecuador y en el mundo. En este clic amazónico.